Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. 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 Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí en Cable Huánuco, Canal 13, quien retransmite audiencia pública de seis de la tarde a siete de la noche. Gracias, Juanito Guamalí. Y en la provincia de la Unión, en la provincia de dos de mayo, su capital, la ciudad de la Unión, está nuestra distinguida amiga y colega Rosita Jaramillo Silva, con su radio Chincha y suyo. Provincia de la provincia de dos de mayo, su capital, la Unión, y sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca. Audiencia Pública. 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 catorce carreras profesionales educación de calidad a tu alcance sastrería y novedades cajas el arte del vestir venta de las mejores telas y casimires barrington, fifty fifty, cardiff y polistel, confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños, los más elegantes vestidos de noche, y ahora, nuestro servicio de lavandería, sastrería y novedades cajas, el arte del vestir, Girón Aptau seiscientos sesenta y cinco, WhatsApp, nueve seis dos novecientos nueve novecientos veintidós Dieguito Nuestra acogedora ciudad, te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu, te invita a disfrutarla hospérate a unos metros de nuestra plaza de armas en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía habitaciones cómodas y climatizadas simples, dobles y matrimoniales con baños privados agua caliente servicios de TV por cable y wifi en todas nuestras habitaciones que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado seiscientos setenta y uno Dieguito La Universidad de Huánuco Licenciada por SUNEDU Presenta su examen de admisión dos mil veinticuatro uno Modalidad Presencial Universidad de Huánuco Educación de calidad a tu alcance Tu futuro en buenas manos Inscripciones en Huánuco Girón Emilio Valdizán ochocientos setenta y uno En Tingo María Girón Cajamarca ochocientos quince Examen de admisión Sábado dieciséis de marzo Muy buenos días Muy buenas tardes y muy buenas noches Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública La semana que pasó jugó Paolo Guerrero hizo un gol su equipo Universidad César Vallejo Empató con el Cusco Fútbol Club Bueno También los equipos Profesionales de fútbol Tienen sus buenos jugadores Eso no quiere decir que porque esté Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo tenga necesariamente que ganar los partidos Podrá hacer goles Pero lo que he dicho la última vez Los jugadores Los jugadores y también Guerrero tienen que adaptarse a jugar con él al estilo de él y él adaptarse al estilo de los jugadores de la Universidad César Vallejo De lo contrario no va a ser posible que el equipo pueda rendir Ahí hay jugadores de todas las sangres Y bueno ayer hubo un reportaje o un informe en panorama de Panamericana Televisión donde al parecer alguien bueno ahí son dos personas que habían conversado el premiero Tárola y la chica Pinedo ¿no? Seguramente ella ya cansada habrá filtrado los audios o alguien los ha chuponeado Ahora van a echarles seguramente la culpa a la inteligencia artificial Pero parece que todo indica que esta vez el premier Alberto Tárola va a tener que renunciar dar un paso al costado utilizando los recursos del Estado peruano llamaba a sus amiguitas y les daba trabajo Imagínense ustedes sin reunir sin tener el currículum vite que para trabajar en una institución pública del Estado ahora se requiere Es una vergüenza A Huánuco llegó la ministra de Cultura Leslie Urteaga para inaugurar el sexto módulo de Kotosh la sexta zona del Museo Arqueológico de Kotosh que tenemos en Huánuco y bueno entiendo que ella está a cargo de esta región ojalá pueda hacer muchas cosas más por Huánuco Su intervención sobre el caso de Machu Picchu me gustó fue contundente enérgica hasta el final y cumplió su cometido tuvieron que parar la marcha las huelgas todo lo que hacían en Machu Picchu y darse cuenta que efectivamente alguien o algunas personas se estaban haciendo millonarias con el boleto turístico a Machu Picchu bueno el día de hoy vamos a tener al doctor Virgilio López Calderón sobre la semana santa que ya se nos viene para el 28 de este mes 28 y 29 y también siempre enviándoles recuerdos a muchos amigos amigas colegas que ven el programa al ingeniero Franz Estrada quien se encuentra acá en Huánuco un abrazo a César Miñano Pajares que ha estado celebrando la fiesta de la bendimia en Ica un fuerte abrazo César y que te tomes unos deliciosos vinos o un delicioso pisco y si es quebranta es mejor bueno y ahora tenemos que irnos con el santo evangelio que nos lo trae todos los días nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo el diácono de la catedral de Huánuco adelante en el evangelio de este tercer domingo de cuaresma escuchamos que se acercaba la pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura el celo por tu casa me consumirá entonces los judíos le preguntaron ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar los judíos le dijeron han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él se refería al templo de su cuerpo por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie él sabía lo que hay en el interior del hombre en la vida del pueblo de Israel el templo se convirtió en la tierra prometida es decir en el lugar de encuentro con Dios en este punto podemos comprender la reacción de Jesús el templo debía ser imagen de esa relación con Dios y en cambio se había convertido en un mercado es como si en una relación con una persona a la que decimos amar empezáramos a regatear es decir intentamos engañar explotar tratar de obtener ganancias para nosotros mismos esto es lo que Israel hizo con Dios transformando el templo en un mercado pero en definitiva es lo que nosotros también seguimos haciendo no solo con Dios sino también en nuestras relaciones de unos con otros y de hecho cuando nos damos cuenta de que la relación se ha convertido en un mercado hacemos bien en enojarnos y darle la vuelta a la situación para que sea posible tomar conciencia de lo que está sucediendo e intentar reconstruir la relación de una manera nueva Jesús ve en el templo una imagen de su cuerpo o del lugar de la relación para el Señor reconstruir el templo significa reconstruir esa relación desgastada entre Dios y la humanidad sin embargo los interlocutores de Jesús los interlocutores de todos los tiempos no quieren sufrir molestias la reconstrucción es siempre un trabajo exigente quizás también nosotros a veces prefiramos permanecer en relaciones desgastadas y cómodas en las que después de todo podemos hacer nuestras cosas aunque ya no sean relaciones auténticas sin embargo Dios escapa a este comercio y cada vez encuentra la manera de trastocar nuestra seguridad para obligarnos a crecer y caminar hacia nuestra felicidad que sólo podemos encontrar en una relación verdadera y profunda con él Cristo es el templo vivo templo de Dios del resucitado su presencia es amor entre nosotros digno es de nuestra adoración no no convirtamos en mercado la casa de Dios la casa de mi padre es casa de oración la casa de mi padre es casa de oración y recemos juntos esta oración señor dame la capacidad de renovar y crecer en mi relación contigo una relación de confianza y de amor y que la bendición de Dios todopoderoso del padre del hijo y del espíritu santo los acompañe siempre la universidad de huánuco licenciada por su edu presenta su examen de admisión dos mil veinticuatro uno modalidad presencial universidad de huánuco educación de calidad a tu alcance tu futuro en buenas manos inscripciones en huánuco girón el milio valdizán ochocientos setenta y uno en tingo maría girón cajamarca ochocientos quince examen de admisión sábado dieciséis de marzo no terminó que tan lejos quieres ir deja huellas imborrables comienza a vivir el futuro espera verte llegar el mundo gira a gran velocidad no te detengas hasta la meta alcanzar atrévete a soñar no te dejes vencer busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir no te dejes caer créeme no queda tiempo que perder naciste para trufar no te dejes no te dejes cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington. Fifty Fifty. Cardiff. Y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias. Ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Girón Aptau seiscientos sesenta y cinco. WhatsApp nueve seis dos novecientos nueve novecientos veintidós. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida. Y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas. En un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas. Simples, dobles y matrimoniales. Con baños privados. Agua caliente. Servicios de TV por cable. Y wifi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu. Girón General Prado seiscientos setenta y uno. Dieguito. La Universidad de Huánuco, licenciada por Sunedu, presenta su examen de admisión dos mil veinticuatro uno. Modalidad presencial. Universidad de Huánuco, educación de calidad a tu alcance. Tu futuro en buenas manos. Inscripciones en Huánuco, Girón Emilio Valdizán, ochocientos setenta y uno. En Tingo María, Girón Cajamarca, ochocientos quince. Examen de admisión, sábado dieciséis de marzo. Muy buenas tardes, amigos oyentes y televidentes de audiencia pública. Y a continuación les presento el comentario de nuestro querido amigo y colega César Reatei Alvarado. Y él tiene un tema muy importante. El caso de acción popular del partido que fue fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Escuchemos este interesante comentario. Adelante, César. Amigos de audiencia pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes, nos dice César Reatei Alvarado. En esta oportunidad nos ocuparemos del partido de la lampa. Sí, me refiero a acción popular fundado a inicios de la década de los cincuenta del pasado siglo por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Sí, amigos, y es que Edmundo del Águila, quien desde muy joven acompañó al presidente Belaúnde, anunció su total reorganización que incluye, por cierto, a los denominados niños que denigraron esa combativa agrupación política y al inefable Johnny Lescano. Todos ellos, asegura con justa razón, Edmundo del Águila, se apartaron de los postulados del fundador, Fernando Belaúnde Terry. traicionaron su ideología y cometieron actos de corrupción apoyando al ignorante Pedro Castillo con sus votos en el parlamento. Sí, pues, el disque maestro no los convocó, pero ellos acudieron a palacio muy acomedidos y serviles. solo esperan o esperarían que termine el periodo del gobierno, el dos mil veintiséis, para de un puntapié sacarlos de acción popular. Lo mismo ocurrirá con Johnny Lescano, quien de ser un oscuro personaje, empleado de una agencia del Banco de la Nación de Puno, pasó a sentarse en un escaño del Congreso de la República, convertido en un bravucón para llamar la atención de cierta prensa que lo convirtió en su caserito, un individuo que, aprovechando del poder, despojó de la propiedad familiar a su hermana, la senderista conocida como la camarada Yvonne, quien purgó condena más de 10 años por acciones criminales en Puno, donde junto con su amante, Edmundo Cox-Boseville, asesinó a una decena de comuneros. Así es, amigos, Acción Popular se librará de la escoria. También nos dice César Reategui, pero ¿qué sucede en el fujimorismo? Postulará su fundador, muchos militantes de base e incluso de dos de los partidos políticos inscritos recientemente están dispuestos a apoyar a Alberto Fujimori si se decide a postular y eso le preocupa a la eterna perdedora y al grupete que la secunda. Vale decir a Keiko. Veremos más adelante qué pasa. En tanto, el inefable Alberto Otárola, quien Paradina Boluarte es su salvador, sigue en el cargo pese a su incapacidad y repudio mayoritario de los peruanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe irse? Los que lo conocen aseguran que es un leguleyo, de poca monta, charlatán, y que está allí solo para su provecho. Así estamos, pobre Perú, nos dice César Reategui, y nos despedimos con él hasta el día de mañana. Un abrazo, querido César. La Universidad de Huánuco, licenciada por SUNEDU, presenta su examen de admisión dos mil veinticuatro uno, modalidad presencial. Universidad de Huánuco, educación de calidad a tu alcance, tu futuro en buenas manos. Inscripciones en Huánuco, Girón Hermilio Valdizán, ochocientos setenta y uno, en Tingo María, Girón Cajamarca, ochocientos quince. Examen de admisión, sábado dieciséis de marzo. No termino, que tan lejos quieres ir, deja huellas imborrables, comienza a vivir, el futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad, no te detengas, hasta la meta alcanza. Atrévete a soñar, no te dejes vencer, busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir, no te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. Catorce carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, fifty fifty, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Girón Aptau seiscientos sesenta y cinco. WhatsApp nueve seis dos novecientos nueve novecientos veintidós. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida. Y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas. En un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas. Simples, dobles y matrimoniales. Con baños privados. Agua caliente. Servicios de TV por cable. Y wifi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu. Girón General Prado seiscientos setenta y uno. Dieguito. La Universidad de Huánuco, licenciada por Sudedu, presenta su examen de admisión dos mil veinticuatro uno. Modalidad presencial. Universidad de Huánuco. Educación de calidad a tu alcance. Tu futuro en buenas manos. Inscripciones en Huánuco. Girón Emilio Valdizán. Ochocientos setenta y uno. En Tingo María. Girón Cajamarca. Ochocientos quince. Examen de admisión. Sábado dieciséis de marzo. Ahora les presento el comentario del destacado médico cirujano, escritor, novelista, artista plástico, el doctor Virgilio López Calderón. Es un comentario del veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, donde ha contado una serie de pasajes de la Semana Santa. Y creo oportuno compartir con muchas personas que escuchan y ven el programa, porque antiguamente la Semana Santa era muy diferente a la Semana Santa que tenemos hoy en día en Huánuco. Ustedes van a escuchar lo que él nos narra sobre la Semana Santa. Y siempre están pendientes de sus comentarios la señora Evita Tello, Danilo Gamarra Tello, su hijo. La señora Evita fue su secretaria. Su otra secretaria, Marita Bailón Mendoza. La otra vecina del doctor Virgilio, la señora María Mendoza. Todos ellos siempre pendientes de los comentarios del doctor Virgilio López Calderón. Ni qué decir de Pochito Cuscano, del Bazar y Joyería Scorpio, en las Galerías Huánuco. 550, están 17. También allí está Miguelito Vilches, con sus productos Dreamel. En el stand 18, tercer piso, mi querido vecino. Y también está Don Albertico Morales Morales, el hombre del cochecito verde y la deliciosa Chicha de Jora. Entonces, Juanita Malpartida, también está en la sintonía del programa. José Cajahuanca, su esposo, también. Y, por supuesto, la arquitecta Rocío Cajahuanca y mi amiga Elizabeth Larios. También todos ellos pendientes de audiencia pública. Y quiero aprovechar de enviarle un saludo al papá del padre Juanito López Díaz, el párroco de Tomaiquichua. Mi amigo y promocional, el profesor, exdirector de San Luis Gonzaga, Don Edgar López, Edgardo López, el papá del padre Juanito, ha sido sometido a una intervención quirúrgica y yo espero que se recupere pronto. Y aquí les presento el comentario de la Semana Santa en la voz del destacado médico cirujano, director, escritor, novelista, artista plástico, el doctor Virgilio López Calderón. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, distinguida audiencia pública, distinguido señor director del programa. Hoy día estamos a miércoles 28 de marzo del año 2018, miércoles santo, es decir, estamos ya en plena Semana Santa para los creyentes católicos. Hace muchos años que la Semana Santa era pues efectivamente una semana de guardar una Semana Santa. El pueblo en general, el público, las autoridades de todas las ciudades concurrían puntualmente a las actividades religiosas en las diversas iglesias catedrales de las grandes ciudades como Lima, como Huánuco, como el Cusco, como Arequipa, etc. En aquellos tiempos se suspendían las actividades de trabajo, se suspendían las clases en los colegios, de manera que los adultos concurrían a las iglesias severamente vestidos. Los hombres con terno negro o azul, corbata negra, las damas con ropa negra, con sombreritos o velos en la cabeza, y los niños también concurríamos a las iglesias muy bien vestidos, con ropa adecuada. En aquellos tiempos la Semana Santa comprendía desde el Domingo de Ramos, con el Domingo de Ramos, cabalgando una burrita con su cría o su crío, hasta las actividades del Jueves Santo, Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. El sábado hoy día se llama Sábado Santo y se considera como un día en donde todavía Cristo está en la tumba y no ha resucitado, sino hasta el día siguiente, Domingo de Pascua o Pascua de Resurrección. En aquellos años se llamaba Sábado de Gloria, porque el día sábado, cuando el sacerdote celebraba la misa del sábado, en el momento de gloria, que es una parte de la misa, todo el pueblo se levantaba, se ponía de pie, comenzaba a aplaudir, sonaban las campanas de las torres y todos se abrazaban en la iglesia, porque se consideraba que era el día de la gloria del Señor, en que estaba ya resucitado. Mucho me acuerdo que, por ejemplo, en Ambo, para el Sábado de Gloria, el padre Cútulo, que era párroco de Ambo, y gran conocedor de diversos oficios, como por ejemplo la carpintería, la mecánica, la albañilería, incluso la cohetería, es decir, era pirotécnico, era sastre, era constructor, etc. Preparaba el padre Cútulo unos castillos que ponía en la plaza de armas de Ambo. Cuatro castillos pequeños interconectados entre ellos mediante una graciosa paloma de cohetería que se prendía exactamente cuando el Sábado de Gloria el padre Cútulo en la misa daba el Gloria in excelsis Deo y comenzaban a sonar las campanas de la Torre de Ambo y la paloma iba de un castillo al otro prendiendo los fuegos artificiales ante la alegría de los muchachos y de la gente en general de Ambo. Esto no en una sola oportunidad, sino casi durante los veintitantos años que estuvo de párroco en Ambo el padre Cútulo. Recuerdo que acá en nuestra iglesia catedral, por ejemplo, repicaban las campanas el Sábado de Gloria y todo el pueblo y la muchachada salía a la plaza a dar vivas a Cristo resucitado, se prendían los cohetes en la plaza de armas, los gendarmes de aquel entonces disparaban sus armas al aire para simular el gozo y la alegría de la resurrección de Jesucristo. Pues bien, pasados los años en la época de Juan Pablo II se suprime el Sábado de Gloria y se le llama ahora Sábado Santo. Recién se festeja la resurrección de Jesucristo el día domingo de Pascua de Resurrección y prácticamente el día Sábado es un día mudo en cuanto a actividades festivas. Solamente el pueblo concurre a las iglesias a confesarse, a comulgar y a rezar y a rezar nada más. En estos tiempos ya desde hace unos 10 años atrás prácticamente el pueblo y las autoridades así como el público en general ya no concurren a las iglesias durante la Semana Santa. Ahora la Semana Santa se considera como un día de vacaciones o perdón como una semana de vacaciones en donde uno puede viajar a diferentes playas a diferentes ciudades a diferentes lugares a pasar un campamento de distracción de alegría incluso hasta de festejo ya no concurren a las iglesias prácticamente la iglesia o las catedrales se encuentran con poca cantidad de público y no como era en otras épocas. He leído por ejemplo que en esta Semana Santa en España va a haber un tráfico de 20 millones de personas es decir 20 millones de personas se van a desplazar de las grandes ciudades a las ciudades pequeñas o a las playas como por ejemplo a las playas que tiene Valencia hacia el mar mediterráneo a gozar de las vacaciones de la Semana Santa 20 millones de personas que prácticamente representan casi toda la población del Perú entonces estamos frente a otro tipo de festejos de la Semana Santa acá en Huánuco todavía conservamos en los pueblos como Tomaiquichua como Acumayo como Ambo etc todavía conservamos las costumbres de la adoración al Santísimo el Jueves Santo se preparan en las iglesias tanto de la ciudad de Huánuco como de otras ciudades de la región los famosos monumentos con el Santísimo y se procede a la visita a los monumentos de las iglesias en la ciudad es costumbre que el jueves en la noche una multitud de creyentes católicos se desplace a visitar los monumentos de siete iglesias de la ciudad como son San Cristóbal San Francisco la Merced San Pedro etc para venerar a Jesucristo preso simuladamente en la Santa Eucaristía al día siguiente domingo o perdón viernes santo todavía se cultiva en las grandes ciudades como Lima Oano Cuarequipa etc el famoso sermón de las tres horas en donde se recuerdan y se analizan las siete palabras que dijo Cristo clavado en la cruz antes de su muerte hay expositores generalmente sacerdotes que se ocupan de analizar cada una de las siete palabras de Cristo en la cruz este sermón de las tres horas es casi una costumbre exclusiva del Perú en otros países no se cultiva este festejo de las tres horas desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde del viernes santo porque esta devoción la creó el padre Castillo que era canónigo de la catedral de Lima y párroco de la iglesia de San Lázaro en el RIMAC en Lima la creó frente al mercado del baratillo que es un mercado popular en el RIMAC disertando las tres horas las siete palabras de Cristo de tal manera que esta costumbre o esta devoción es netamente limeña netamente peruana y se ha difundido a algunos países de Sudamérica y tal vez de España nosotros tenemos acá el famoso sermón de las tres horas concluido el cual se procede a la desclavación del Cristo que está en la cruz en nuestra catedral luego se venera a ese Cristo desclavado y se da una limosna por cada persona que se acerca a venerar la imagen de Cristo dicha limosna se recauda para enviar a las misiones en la tierra santa concluida la veneración del Cristo se le sube a la imagen a su anda para realizarse la famosa procesión del Cristo yacente es decir del Cristo muerto y realizar la procesión del Cristo yacente desde la iglesia catedral por el girón 2 de mayo hasta el girón ayacucho y regresar por el girón 28 de julio hacia la plaza de armas y hacia la catedral esta costumbre la hemos mantenido acá en Huánuco desde hace siglos mis padres me contaban que ellos habían visto en su niñez esta procesión solemne en aquellos tiempos en donde no se toca banda de música o no se tocaba banda de música en aquellos tiempos sino que se procedía solamente con cánticos religiosos y en donde la procesión era precedida por una cruz alta llevada por un monaguillo y luego seguía una fila una fila con las muestras de los objetos de la pasión de Cristo como eran por ejemplo los tres clavos cada monaguillo llevaba en una fuente un clavo otro monaguillo llevaba el martillo martillo con el que se le había crucificado a Cristo otro monaguillo llevaba el gallo de la pasión que había cantado tres veces antes de que San Pedro lo negase otro monaguillo llevaba la escalera con la cual se había procedido a bajar a Jesucristo de la cruz otro monaguillo llevaba las sábanas santas etc etc era una procesión muy vistosa en aquellos años hoy día todavía mantenemos esta costumbre precedida generalmente por el obispo de la diócesis entonces el Cristo yacente en su urna va en la procesión seguido por la Virgen dolorosa que va en otra anda con la particularidad de que la anda o el anda como quieran llamar de la Virgen es cargada exclusivamente por damas por señoras o señoritas devotas de la Virgen dolorosa finalmente el día domingo de pascua es clásico acá en huánuco que se festeja la resurrección del señor con una procesión de la madrugada sale la Virgen dolorosa de la iglesia y de la merced hacia la plaza de armas más o menos a las cinco de la mañana y sale el Cristo resucitado o el pascualito como le llaman en algunas ciudades en una procesión de la iglesia de San Francisco con dirección también a la plaza de armas tanto el Cristo resucitado como la dolorosa se encuentran frente a la iglesia catedral comienza la alegría de la resurrección de la pascua de la resurrección se le quita el velo negro a la Virgen dolorosa se le viste al pascualito con su ropa habitual hay un gran jolgorio una alegría general se sueltan infinidad de bombardas y cohetes hasta que finalmente el obispo que presencia estos actos inicia la misa de la pascua de resurrección con gran cantidad de público que hasta hoy día concurre a nuestra plaza de armas a festejar estos hechos del encuentro de la Virgen dolorosa con su hijo resucitado en otras ciudades por ejemplo como Acomayo o como Huacar o como Ambu incluso como Guariaca por ejemplo la fiesta del pascualito o sea del Cristo resucitado es todo un acontecimiento muy grande con mayordomos que invitan al público en general los famosos platos típicos de nuestro de nuestra culinaria guanuqueña como son por ejemplo los chochos y el famoso dulce de duraznos o de duraznos como dicen nuestros habitantes de las comunidades indígenas que cultivan esta fruta en grandes cantidades en Churbamba por ejemplo se acostumbra a repartir a todo el público en general un plato de dulce de durazno y un plato de chochos a todos los que han concurrido a la misa y a la festividad del Cristo resucitado hay una gran cantidad de mayordomos que preparan en la plaza de armas de Churbamba en cada esquina estos potajes para ir repartiendo a la concurrencia que va a la procesión del pascualito y también a la procesión del Cristo yacente todas esas costumbres yo las enumero porque ya se están perdiendo estamos siendo ganados por las vacaciones de Semana Santa en donde el público ya no concurre a las festividades religiosas sino prefieren irse de paseo a otros lugares o si están en la costa prefieren irse a acampar en las playas y disfrutar del baño de mar que todavía es halagüeño porque todavía estamos finalizando la temporada de verano acá en Huánuco vamos a tener una Semana Santa todavía tradicional para los católicos y espero la concurrencia de muchos creyentes a la iglesia catedral de manera preferente y a otras iglesias en donde tienen cabida la feligresía respectiva creo que con esta pequeña observación que ha sido demasiado minuciosa he contribuido a que nuestros huanoqueños de otros lugares que habitan Lima u otras ciudades recuerden los festejos de su infancia de su niñez y también de su adultez como recuerda el que habla y recuerdan los miembros de nuestras generaciones presentes y con esto me despido de ustedes hasta una próxima vez muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días y le damos y le damos las gracias a nombre de nuestro director de cámaras don cristo perchan santacruz en el control maestro del canal 12 de televisión jsb quien tuvo el gusto de hablarles esteban esteban soriano arrieta no despedimos dios mediante hasta el día de mañana a las 2 de la tarde buen provecho permiso hasta entonces audiencia pública el informativo comentado más importante de la región con el acontecer nacional e internacional con la conducción del periodista esteban soriano arrieta entérese antes de los informes más impactantes de la región entonces de la región y kon 75 2 22 27 23 23 24 23 24 25 25 27